¡Miguel! ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia, el saludo acá de parte de Sergio Moreno y por supuesto de Carlita Chocano. ¿Cómo estás Miguel? Hola Miguel. Hola Sergio, hola Carla, ¿cómo están? Qué gusto poder charlar con ustedes. Y de aquí no es expectante como todos, creo, esperar nuestros dos partidos para ver si nos podemos poner en una posición mucho más expectante, ¿no? Así es, Miguel. ¿Qué esperas del partido de Perú frente a Bolivia? Sobre todo por la necesidad de los puntos que tenemos y el margen de error que es cero. ¿Cómo es en cuestión de juego al equipo y mentalmente también, que es un tema que tú lo sabes, entra a tallar en cada compromiso? Sí, sin duda que hoy es una necesidad, ¿no? Es una necesidad urgente, creo yo, estos tres puntos que vienen con Bolivia. Vamos a enfrentar a un Bolivia que viene de ganar, que viene, se podría decir, más cómodo. Pero creo yo que la confianza está, ¿no? Saben también, creo yo los muchachos, que este partido es de Isabel y clave para poder, obviamente, lograr la clasificación que todos nosotros, como dichas, estamos deseando, ¿no? Ahora, Miguel, justamente por la posición en la que podías encargar los partidos, ¿no? Como defensa central, aquí justo estábamos revisando un poco de esa saga central junto a Alberto Rodríguez, también, que pudo replicarse no solo con Sporting Cristal, en su momento también me parece con la selección peruana. Y desde ese conocimiento, ¿cómo volcar eso a la realidad de la bicolor? ¿Crees tú que ya hemos superado el tema de no tener a esa defensa central ya, digamos, en la cabeza? Antes teníamos muchas dudas, de hecho, hemos sido o seguimos siendo la segunda selección más batida de las eliminatorias. Pero, ¿crees que en este tramo de eliminatorias esto ya se solucionó? Yo creo que tenemos muchas más variantes, ¿no? Hoy creo que con la inclusión de Calens, Cristian Ramos, la experiencia, y sabemos lo que puede también darnos a Carlos Zambrano, el mismo Araujo, ¿no? A hoy día creo yo que con cada uno de los que están en zona defensiva hay una cierta tranquilidad. Obviamente eso me imagino que lo decidirá quienes iniciarán el profesor, pero sin duda que hay una cierta tranquilidad porque tenemos, ¿no? Yo creo que lo único que estamos necesitando ahora es poder sumarle a tres para poder otra vez tener esa confianza en el equipo. Así es, Miguel, tú que has tenido la oportunidad en algún momento de enfrentar a Bolivia, ¿cómo ves a este equipo que históricamente, ¿no? Sobre todo en los últimos 20 años luego de ese Mundial del año 94, es un equipo que no ha tenido pues la oportunidad de pelear cosas importantes. ¿Qué tan complicado ves a este Bolivia por su presente y también por su historia? Definitivamente siempre ha sido un equipo que nos ha complicado, pero hemos sacado siempre buenos resultados. Pero hoy, en la actualidad, me parece que Bolivia ahora con el técnico que tiene y con los resultados que viene obteniendo, está mentalmente muy fuerte. Puede haber último juego muy fuerte. Creo que para nadie es un secreto el delantero que tiene mucho nivel, de mucha jerarquía. Y va a ser un partido bastante difícil y complicado, ¿no? Pero por historia y como hinchas, a hoy en día queremos que Perú tenga que ganar, ¿no? Va a ser un partido muy duro, como te digo, muy reñido porque ellos seguramente van a venir a hacer su partido y esperar seguramente alguna chance que puedan tener para poder hacernos daño. Pero esperemos que el día de hoy todo el equipo en realidad se pueda encontrar en sí para poder sacar esos resultados que es importante, ¿no? Ahora, ¿cómo ves en cuanto justamente a esa actualidad de la selección? ¿Crees tú que cambia mucho la selección boliviana jugando en su plaza que de visita, que saliendo al llano? ¿Definitivamente, no? Porque jugar en La Paz ellos tienen la obligación, obviamente, de poder salir y proponer. Y considero que ahora que vienen de visita y saben lo complicado que es la selección peruana, aquí en Lima van a salir seguramente a querer hacer su partido, a querer intentar algún balón detenido, alguna contra, para poder buscar los resultados que ellos esperan, ¿no? Así que, como te decía al inicio, me parece que va a ser un partido bastante reñido. Y si nosotros, como selección, estamos claros en lo que tenemos que hacer, no creo que tengamos muchas complicaciones para poder sacar esos tres puntos. Así es, Miguel. Y de la actual selección, de los llamados habitualmente por Ricardo Gareca, ¿cuál sientes que es el jugador más determinante? No voy a decir irreemplazable, pero de repente es un jugador que te marca la diferencia en cada compromiso. Yo creo que en realidad, y en lo general, la selección ha venido mostrándose muy fuerte como grupo, pero a tu pregunta, si tendría que responder es, veo que es importante en cada uno de los partidos, Yoshi, ¿no? Yotu me parece que es el que da el equilibrio en ese equipo. Cuando él está muy fino, la selección mejora y podemos ver ese desenvolvimiento de cada uno de ellos de una mejor manera, ¿no? Así que esperemos que para este partido todos puedan estar 10 puntos y así poder quedarnos con esos tres puntos importantes, ¿no? Así es. Ahora, hablábamos de una situación, la verdad, atípica quizás para la bicolor, por el hecho de los goles, la efectividad también en la ofensiva de la selección peruana. Que digamos, esta vez los goles están más repartidos a otros jugadores que a los delanteros, que normalmente son aquellos que si no marcan, pues se ven bastante, falta de confianza muchas veces, ¿no? Entonces, de hecho, un delantero responde mucho por el gol. Y es una situación, la verdad, bastante rara que va pasando en este momento la bicolor. Pero, ¿crees tú que eso sea un dolor de cabeza para Ricardo Vareca, teniendo en cuenta que esta fecha doble, pues es la más decisiva? Sí, es verdad, ¿no? Lo que tú dices, definitivamente los delanteros viven del gol. Y obviamente cuando no vienes atajando, o perdón, convirtiendo, se pueden generar algunas dudas. Eso creo que es normal. Lo mismo pasa en los defensores cuando se conectan goles todos los partidos y uno comienza a tener un poco más de cuidado con esa relación, ¿no? Así que esperemos, como te decía, que este partido es clave, ¿no? Es clave para que los que puedan jugar en un zona ofensiva y tengan ojalá la chance de poder convertir, puedan llenarse de confianza, porque es importante para un deportista, en este caso para el futbolista, poder llenarse de mucha confianza. Y como bien lo dices tú, el delantero vive del gol. Y esperemos que hoy, perdón, este partido con Bolivia se les pueda dar, ¿no? A los que puedan iniciar en el juego. Así es, Miguel. Y hablabas de Yotub, ¿no? Que para ti es el jugador determinante. ¿Crees que lo vamos a extrañar mucho en este partido frente a Bolivia? Sin duda, sin duda. Yo creo que él ha venido siendo determinante. Es una de las más experiencias hoy en día a Yoshi, ¿no? En la selección. Y sin dejar, obviamente, a los que vienen acompañándolo en esta posición, ¿no? Pero para mí, en lo personal, cada vez que ahora, como dices tú, no va a poder estar en este partido, esperemos que el que pueda reemplazarlo, en este caso, pueda tener un buen desenvolvimiento, ¿no? Yo creo que lo mismo que Tapia, ¿no? Ya se ha podido ver que ellos, estando a siete o ocho puntos, da una cierta confianza para el equipo, para que pueda tener ese equilibrio en esa zona tan importante. Ahora, Miguel, sacándote un poquito del tema de la selección. ¿Cómo ves esta nueva final? Entre Cristal, entre Alianza, los momentos de los equipos para ti. ¿Cómo ves el trabajo también del profesor Roberto Mosquera, tú que has sido parte, justamente, del plantel celeste? Sí, yo creo que como hinchas nos sentimos tranquilos, ¿no? Con el gran trabajo que viene haciendo el profesor Roberto, definitivamente, va a ser una final muy bonita, porque Alianza llega bien, creo yo, Alianza viene bien, con los jugadores que se la han recuperado. Cristal viene también este tiempo preparándose, creo yo, de la mejor manera. Así que va a ser un partido muy abierto. Yo justo conversaba eso con unos amigos, me parece que ha sido un partido muy abierto, porque los equipos tienen que salir a buscar, ¿no? El resultado se fue en Lima, así que esperemos, obviamente, que los tres puntos se puedan quedar en tiendas celestes, ¿no? Además, Miguel, yo recuerdo que de fines de los 90, ya en los años 2000, los Cristal Alianza tenían una intensidad que creo yo que era hasta superior a los mismos clásicos. Sí, han sido muy buenos. Obviamente, los que han jugado clásicos y no tienen la fortuna en jugar ningún clásico, dicen que es totalmente diferente, pero como lo dices tú, ¿no? Los partidos Cristal, Alianza Lima en estos últimos años han sido muy intensos, han sido muy reñidos y son muy especiales, ¿no? Así que, como te digo, esta final creo que va a pasar lo propio, porque los dos equipos llegan muy bien, me parece muy bien y esperemos que, como siempre, pueda ganar el fútbol, ¿no? Miguel, te agradecemos por estos minutos. Desde aquí te mandamos un abrazo. Gracias por conectarte hoy con nosotros. Gracias, oso. Para usted. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Ahí está, pues, el oso Miguel Villalta que en un momento, pues, compartió la...